Una jornada especial fue la de este viernes 8 de marzo para el Cuerpo de Bomberos de Frutillar y en especial para la tercera compañía ya que recibieron una nueva unidad. Se trata de una nueva unidad destinada a fortalecer y modernizar el material mayor de la compañía. Un moderno carro marcamán jacinto con capacidad para 4.000 litros de agua fue armado en Portugal llegando a Santiago para ser destinado a la tercera compañía de frutillar. En una ceremonia de bautizo de la unidad, las diferentes compañías de bomberos de la comuna junto a comandancia y directorio, se realizó la tradicional cortina de agua en la plaza Carlos Springer. Mira, hoy en día nosotros como bomberos nos sentimos muy felices de poder entregar esta nueva máquina que ha sido de trabajo de mucho tiempo para lograr que llegue acá a su destino. Ahora, hoy en día tuvimos un carro anterior que llegó a sexta compañía, hoy en día ya llegó a tercera compañía y que realmente un orgullo y feliz por nuestra comunidad también, porque al final el servicio es para la comunidad. Nosotros somos un ente administrador de los vehículos, pero en sí, para quienes son los vehículos es para nuestra comunidad. Mientras más tecnología tengamos, tenemos bomberos que cada día se preparan más, así que este tipo de vehículos nos sirven bastante para poder cumplir con mayor eficacia a los llamados que tenga nuestra comunidad. Sí, primero que todo, buenas tardes. Gracias por estar presente en este hito hacia el cuerpo bombero en la llegada, como dice usted, de esta nueva unidad que llega a renovar un carro bomba que ya era del año 98. Ya, eso en especial, es un carro como lo ven de gran magnitud, capacidad de 4.000 litros de agua, ya marca man, carrozado jacinto. Ya, lo que se proyecta es que ya en un mes podamos tenerlo ya en servicio hacia la comunidad. Comandante, si puede referirse un poco a cómo se logra adquirir esta maquinaria con recursos de bomberos locales, a nivel nacional, ¿cómo se gesta esto? Sí, ahí hay una parte importante de la gobernación, ya de un monto considerable y fondos propios del cuerpo bombero y la compañía, igual que para accesorios básicamente, que se adquirieron. Sí, esa es la proyección que se hizo con las directivas anteriores. Lo que se busca ahora ya es empezar a renovar todo lo que es de especialidades, ya sobre todo lo que es rescate vehicular, es lo que se va a buscar ahora en la renovación de las unidades. Y en especial igual el carro aljivo, igual que necesita ya de una pronta renovación. No, realmente para nosotros como cuerpo bombero y para mí como perteneciente igual a la tercera compañía, es una alegría inmensa tener una nueva unidad acá en Frutillar, que esperamos ya pronto entre en servicio. Hay que hacer varios papeleos para que el carro quede en servicio, como todo vehículo nuevo. Pero pronto ya va a estar a servicio de la comunidad y agradecer también a la comunidad por el aporte que realizó con todos los beneficios que hicieron los chiquillos de tercera compañía. Así que ellos igual están ahí en ese carro, así que para ellos este carro igual es de toda la comunidad. Don Guillermo, también vimos que estaban unos voluntarios honorarios que estaban también compartiendo esta alegría con ustedes. Si nos puede comentar cómo se desarrolló esa idea. No, es una parte, una tradición que tienen los bomberos tercerinos. Los primeros bomberos que se suben a las máquinas son los bomberos ya que cumplieron ya, dieron su vida casi por la tercera compañía. Y para ellos igual ese logro es importante porque ellos igual colaboran en diferentes tareas, ya no directamente combatiendo el fuego, pero sí en diversas tareas importantes internas que tienen las compañías. Muchas gracias, Guillermo, y a disfrutar de este nuevo logro. Muchas gracias por estar aquí y cubrir esta muy linda noticia. Felicitaciones a la tercera compañía de bomberos de Fusillar por esta flamante adquisición. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!